Queremos los dos, llévalos tu vida mía, que más bien los niego yo. Quédate en la buena boca, no te lo preso más tanto, quédate en la buena boca, no te lo preso más tanto. Eres la chica de un pueblo, niña te quiere casar, ándale y dile a tu madre que te enseñan a bajar. ¡Qué genial! ¡Qué bonita, qué bonito! La nación tienen un bello que te enseñan… ¡Estoy como las demás! ¡Por qué son higas de España, niñas de Portugal! Viene la lucha de Vierna, de la mujer russicana Y la gracia y el salero, de las mujeres de España ¡Aleluya! ¡Bien bailado! ¡Bien pintado! ¡Bien pintado! Muchísimas gracias Y hasta la próxima ha sido un enorme placer Estar aquí con todo el tema